Número 10. Accidentes al trasladar el tractor con grúa. En muchas ocasiones los tractores necesitan ser trasladados o movidos por grandes grúas. El problema es que no siempre resulta sencillo, y la maniobra puede acabar en un accidente, como cuando la grúa que aparece en la imagen intenta devolver la posición a un tractor que ha volcado en una ladera. La sujección falla y el tractor cae por la pendiente ante la mirada de los trabajadores. Otro accidente sucedió en Rusia. Una grúa está intentando bajar un tractor hasta el cauce de un río unos metros más abajo. Cuando la maniobra ya lleva unos segundos, la grúa empieza a volcarse. El resultado es la caída de las dos máquinas que quedan destrozadas. Número 9. Atrapados en el barro. Uno de los accidentes más típicos que tienen los tractores es quedarse atrapados en el barro. Muchos de ellos tienen su lugar de trabajo en el campo, y cuando llueve, la tierra termina atrapándolos sin dejarles salir. No son accidentes graves, ya que sólo provocan la pérdida de tiempo para sacarlos y muchas veces un ligero sentimiento de ridículo por parte de los conductores. La impresión que da a veces es que algunos de los dueños de esta maquinaria son muy optimistas al calcular la potencia que tienen, y piensan que pueden salir de los terrenos embarrados fácilmente, como le ocurre a esta serie de tractores. En ocasiones el rescate de los tractores atrapados es complicado y espectacular. En estas imágenes, al principio, al ver esa gran balsa de barro, cuesta trabajo imaginarse que un tractor de semejante tamaño vaya a aparecer. Es una lástima que no podamos ver qué tipo de máquina está sacándolo, y también qué tipo de maniobra llevó a que se hundiera ahí. Número 8. En la carretera. La combinación de un vehículo tan lento y pesado como un tractor con la velocidad que desarrollan coches y algunos camiones hace que el peligro en la carretera sea constante. El despiste o la imprudencia de los conductores es otra causa de los accidentes protagonizados por estas máquinas. La incorporación del tractor desde una calle lateral casi provoca un choque mortal con un camión que avanza a velocidad considerable. Lo que está claro es que cuando nos encontramos con un tractor en la vía, hay que tener paciencia. Tratar de adelantar a toda costa lleva a cometer imprudencias como la del camionero de la imagen. En la maniobra se lleva literalmente por delante al pequeño tractor, pudiendo haber provocado daños considerables a su conductor. Número 7. Causados por la lluvia. Conducir con lluvia siempre aumenta el riesgo para todos los conductores. Si lo que llevas es un tractor que tiene una capacidad de maniobra bastante menor, el riesgo se multiplica. Aquí el tractor que se acerca a lo lejos patina. Por suerte, los reflejos del conductor que se acercaba evita el choque. Mucho más tonto es lo que le ocurre a este tractorista que avanza rápidamente por una carretera húmeda. Al llegar a la curva e intentar trazarla con velocidad, su máquina vuelca. Quizás pensaba que llevaba un Fórmula 1. En este otro caso, la propia lluvia impide que se distinga con claridad al tractor que se acerca. Este parece que va a más velocidad de la que las condiciones lo permiten. El resultado de esta combinación es el más lógico. Número 6. Ayuda que empeora las cosas. Seguro que lo hacen con la mejor intención solo para tratar de echar una mano a otros conductores que tenían problemas. Pero el resultado, aparte de desastroso, es bastante hilarante. Y no solo para los que veamos el vídeo. Si se escucha con atención, podemos escuchar las risas de los que estaban mirando la maniobra de rescate cuando acaba partiendo por la mitad al vehículo al que estaba ayudando. Algo parecido ocurre en este otro vídeo. Un tractor está intentando sacar a otro del apuro en el que se encuentra, con la mala suerte de que acaba partiéndolo en dos. El niño que miraba se echa las manos a la cabeza. No sabemos si sorprendido o divertido. Número 5. Accidentes en carreras de tractores. Nunca había podido pensar que una carrera de tractores pudiera ser tan espectacular. Pero viendo las imágenes de la que se celebra anualmente en Rusia, no hay más remedio que rendirse a la evidencia. Posiblemente no corran como un Fórmula 1, pero todo el desarrollo es apasionante. Los coches no solo compiten entre ellos, también se enfrentan a un circuito plagado de trampas, con agua, barro y rampas. Y obviamente se producen algunos choques y vuelques que nos ponen la piel de gallina. Este que vemos es un ejemplo de ello. Por suerte el conductor consigue salir por su propio pie de la cabina sin daños aparentes. Número 4. Choques en la nieve. Si mezclamos la falta de maniobrabilidad de un tractor con una carretera nevada, el riesgo de accidente aumenta enormemente, tal y como vemos en este vídeo. La sensación que da es que el tractor patina por el mal estado del firme y casi aplasta algún coche. No es la única pérdida de control que podemos ver. Aquí el tractor, que parece venir sin ningún problema, acaba perdiendo el control y a punto está de colisionar con el coche que venía de frente. Pero para susto, el que se lleva el conductor de este auto que circula por una carretera nevada y prácticamente sin visibilidad. De la nada aparece un tractor que, de haber impactado con él, le hubiera causado graves heridas. Número 3. Vuelcos de tractores. Estadísticamente, la causa principal de los accidentes de tractores se debe a que vuelcan por diversos motivos. En ocasiones, como le ocurre al conductor que lleva esta máquina, se debe a la cabezonería. Cargado de mercancía, intenta cruzar un riachuelo y ciertamente no encuentra problemas en llegar a la otra orilla. Allí la cosa se complica. El primer intento es un fracaso y decide dar marcha atrás para coger carrera. Y allá va de nuevo, a más velocidad que la primera vez. Por desgracia para él, el resultado es todavía peor. No solo es incapaz de subir la pendiente, sino que el tractor vuelca y queda con la parte delantera apuntando hacia el cielo. En otras ocasiones no es la cabezonería, sino la torpeza lo que provoca el vuelco. Solo, sin nada que le moleste y con una ligera pendiente, el pequeño tractor que se ve en el vídeo vuelca lateralmente. Algo parecido le ocurre a este otro, aunque la cuesta era mayor. Más inexplicables son estos últimos, en los que parecen no poder con la carga. Número 2. Accidentes con troncos. En algunos países, una de las ocupaciones de los tractores es transportar grandes troncos de árboles, ayudando a la industria maderera. Las condiciones no son fáciles en mitad del bosque, y el peso vence en ocasiones al motor de la máquina. Incluso cuando la sensación que da es que los árboles no son tan pesados, la maniobra es muy complicada. En este vídeo el tractor es incapaz de arrastrar la madera, llegando a levantarse la parte delantera del vehículo. Esta vez parece que el conductor domina la situación y no llega a volcar. Y no solo ocurre en los bosques, también en los almacenes es difícil manejar estas máquinas cuando transportan grandes pesos. Número 1. Conductores imprudentes o novatos. Sin duda el mayor factor de riesgo es siempre la presencia de algún humano. Ya sea por inexperiencia o por simple estupidez, las imprudencias cometidas dan lugar a muchos incidentes. Afortunadamente la mayoría no pasan de ser solo divertidos, pero en unas pocas los resultados pueden ser dramáticos. Aquí vemos como el tractor casi cae sobre el conductor. También hay cosas inexplicables, como esta estúpida lucha del hombre y su tractor contra un árbol. Tampoco es sencillo encontrar una explicación a la actuación del conductor que aparece en la imagen. Con toda la calle para él, se dirige directamente hacia la fila de coches aparcados. No contento con el estropicio, cambia el rumbo hacia la otra acera. Apostaría a que lleva un par de copas de más. Y este debió ser su compañero de juerga. No solo arrasa con todos los coches que encuentra alrededor, sino que acaba chocando contra una pared. No solo arrasa con todos los coches. 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 No solo arrasa con todos los coches.